Macano Dime cómo puedo pensar que no eres culpable Cómo eliminar un sentimiento de tu alma y hacerte intocable Dime cómo puedes borrar las estrellas de mi cielo Cómo puedes arrancarme el corazón y tirarlo al suelo Cómo fuiste capaz de venderme un sueño y de hacerme creer que yo era tu dueño Apagaste la llama sin explicación y nunca me dijiste que había una fecha de inspiración Y me dijiste que tú me querías y que por mí tú darías la vida Y fue mentira, fue un amor fugaz Y me juraste que me amarías y que por mí tú darías la vida Y fue mentira, fue un amor fugaz Tanto tiempo perdido, tanto amor reprimido Tantos besos y abrazos quedaron en el vacío Cómo fui tan ingenuo y caí en tu juego En el cual tú ganaste por tu orgullo y tu ego Y la culpa de esto toda la tengo yo Porque vi un espejismo disfrazado de amor En el sendero de esta historia el panorama cambió Y el paraíso que me diste en infierno acabó Y reconozco que no soy perfecto pero estando a tu lado siempre hice lo correcto Yo te llegué a amar con todos tus defectos pero te fuiste alejando sin pretexto Y me dijiste que tú me querías y que por mí tú darías la vida Y fue mentira, fue un amor fugaz Y me juraste que me amarías y que por mí tú darías la vida Y fue mentira, fue un amor fugaz Y tu vida no está a jugar con fuego y eres de hielo Sentimientos blindados con el alma de acero Pa' serte sincero y a la vez muy certero No cambies aunque mueras y lasgas de nuevo Y todavía no puedo creerlo Cambiaste todo por un momento No te importó dejarte en el desierto Tú me engañaste y me hiciste perder el tiempo Pero no hay mención Yo sigo mi camino Aunque mi futuro no sea contigo Tarde o temprano te va a llegar tu castigo Alguien peor que tú que te haga lo mismo Y me dijiste que tú me querías y que por mí tú darías la vida Y fue mentira, fue un amor fugaz Y me juraste que me amarías y que por mí tú darías la vida Y fue mentira, fue un amor fugaz Te lo dice Macano Junto a DJ Greg Kael Bles Panamamusic Junto con punto pa Y el bass Nio Macano 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 Macano